Yendo a puntualmente lo que es la nota de hoy, de esta tarde, y una nota que hace mucho tiempo teníamos muchas ganas de hacer, muchísimas ganas de hacer. Estamos en comunicación con alguien que fue presidente de la Cámara de Diputados, es dirigente del peronismo. Le mandamos un beso grande a su prensa, Ezequiel, que permitió este enlace. Julián Domínguez, bienvenido a Demencia Temporal, aquí es Teban Chiacho. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Un placer, Julián. El gusto es nuestro. Pero primero, en lo personal y en lo político, por supuesto, lo que quieras comentar, ¿cómo viene el cierre de año? ¿Cómo viene tu año políticamente hablando? ¿Un año tan particular? ¿Cómo te estás llevando con su conclusión? A ver, yo estoy trabajando en el sindicato de Smart, en la industria automotriz. Ha sido un año como la ha pasado toda la Argentina y el mundo con esta pandemia, que nos dejó a todos desconcertados y tuvimos que cada uno ser autodidacta de nuestra propia vida y encontrar individual y comunitariamente los pasos por donde plantear esta agresión a la cual todos fuimos sometidos por el COVID-19. fue muy difícil. La evaluación es positiva en tanto y en cuanto trabajamos como organización gremial y política en el aporte de un plan estratégico para el desarrollo del trabajo, de la industria automotriz, de la autoparte, de la integración territorial, y en lo político haciendo nuestro aporte desde el sindicato y de un acuerdo social territorial que permitiera salir de esos efectos aplastantes que tuvo inicialmente y paralizantes que tuvo inicialmente la pandemia y hoy con una recuperación del trabajo y del empleo, con un gobierno que está planteando como sendero la recuperación de la economía y empezar la atención por los que están más abajo. Me parece que si hubo un cambio en la Argentina de paradigma fue que se impulsó, se abrazó y se contuvo a los sectores que más afectados estaban de la economía argentina y se le pidió a los sectores con mayor poder adquisitivo un esfuerzo para contribuir a esta causa común que todos los argentinos podamos vivir o algunos al menos puedan salir del escalón de indignidad al cual están viviendo en la Argentina por consecuencia de cuatro años de política que han demolido la producción, la industria y el desarrollo nacional y por consecuencia de esta pandemia que dejó a gran parte de la población muy lastimada y dolorida. Así que con el esfuerzo de todo el trabajo realizado y con la esperanza de que el próximo año se pueda ver todo el esfuerzo que se ha hecho durante este 2020 para beneficio del pueblo argentino. Julián, por supuesto que primero siempre está lo que es la salud, la propia humanidad y esa preocupación que parte desde el no contagiarse, el cuidarse, el cuidar a los que tenemos al lado es en una segunda instancia, eso vital y primero en una segunda instancia me animo a decir la mayor preocupación, la mayor incógnita que atraviesa la sociedad, nosotros mismos es cómo nos recuperaremos de esto, cuánto tardará, qué herramientas tiene el gobierno, cuánto tendrá que imponer, cuánto tendrá que negociar, cuánta muñeca tendrá. Estás en las entrañas justamente del sector automotriz, de la industria en sí, que nos podés comentar desde tu posición de cómo vendrá el 2021 y cómo sentís que se percibirá la reactivación económica de la cual habla el gobierno. Está claro que cuando nosotros pensamos en términos económicos no pensamos solamente como país, nosotros tenemos una alianza estratégica geográfica, territorial y complementaria en lo económico que es el Mercosur y particularmente con Brasil, por lo tanto el crecimiento de Brasil sin duda para la producción y para el sistema productivo argentino es una muy buena señal y además la propia recuperación de la economía argentina. Argentina, el primer trimestre todos los indicadores nos señalan que se espera que del sector agroalimentario haya un importante ingreso de divisas con lo cual va a salir de esta inestabilidad cambiaria a la cual la Argentina fue sometida. Por lo menos el primer trimestre hay un escenario de perspectiva positiva en lo cambiario y se espera que en el primer trimestre también se inicie el proceso de vacunación en la Argentina, con lo cual son dos buenas noticias para salir de la inmediatez de la crisis. Si la economía se recupera, si hay estabilidad cambiaria, el sistema productivo va a poder recuperar su capacidad ociosa, con lo cual si se recupera la producción y la industria se va a recuperar el trabajo y se va a iniciar un camino de horizonte esperanzador para la población argentina. Por lo tanto, yo imagino el escenario del primer trimestre del próximo año con señales positivas de reactivación en lo económico, pero siempre tenemos que tener presente que nadie sabe cómo va a ser la pelea contra este virus que es autoritario y que no respeta si uno está de acuerdo o no está de acuerdo. Es más, afecta a quienes más no están de acuerdo con la cachetada de la agresión y del contagio. Esto requiere una responsabilidad aún mayor de todos los argentinos, de cuidarnos y cuidar a nuestros prójimos. Estamos ante una pandemia que no conocemos todavía cuál va a ser su segunda embestida contra América del Sur, pero por los antecedentes que hay, la agresión y el comportamiento de este virus es bastante complicado y bastante dañino para la población. Así que vamos a tener que iniciar, o el gobierno va a tener que liderar un proceso de recuperación de la economía con todas las advertencias de salida y combate al COVID. Por lo tanto, el gobierno planteó una dirección y esa dirección está vinculada a proteger a los sectores que menos tienen de la economía argentina y de la vida de los argentinos. Y eso me parece que es la señal más esperanzadora, un gobierno que pueda mirar a los de abajo y poner un límite a la concentración de privilegio. En las crisis habitualmente hay mucha transferencia de recursos de los sectores medios y bajos a los sectores más concentrados. Bueno, el gobierno está haciendo un esfuerzo con todo el aparato legislativo direccionalizado a generar un proceso de distribución más equitativa de los escasos recursos que hoy tiene la sociedad argentina producto del endeudamiento calamitoso durante los cuatro años de la gestión anterior. Julián, hablábamos de la exterioridad, de parte del gobierno hacia afuera. Permitime preguntarte por lo interior también del gobierno. Vos formás parte, sos peronista, fuiste presidente de la Cámara de Diputados, ministro, entre tantos otros cargos, y conocés desde adentro los funcionamientos de un gobierno nacional. Este es un gobierno de coalición, hay fuerzas más de izquierda, fuerzas más de centro-derecha. Ahora, ¿cómo observás el comportamiento interno del Frente de Todos y qué opinás, pensás que alguna fuerza puede prevalecer sobre otra? ¿Qué balance haces desde justamente, por ejemplo, la presidencia de Sergio Massa en la Cámara de Diputados, puestos que vos ocupaste? ¿Cómo es el funcionamiento interno del actual oficialismo? Mirá, funciona de... A mí me parece que la coalición se ha demostrado este primer año es que ha funcionado la coalición, que le pasó a la coalición lo mejor que le puede pasar a los saludos de un frente político, es tener voz crítica, voces de evaluación y criterio correctivo de quien conduce, que es el presidente de la República. Entonces me parece que en términos políticos, con esta coalición que vino para quedarse en la sociedad argentina, una coalición que privilegie mucho más el desarrollo autónomo, que crea más en las capacidades nacionales, y una coalición que ha demostrado depender de los dictámenes de los organismos multinacionales de crédito, del sistema financiero y de lo que Estados Unidos indica. Si hay dos coaliciones claramente con valores, con criterios, con perspectivas que son diferentes una de otra. Bueno, es todo un aprendizaje el de esta coalición, y yo creo que lo que vivo a partir de la evaluación del primer año es que la coalición tuvo capacidad de ser en lo político, en lo legislativo y en lo social coherente en el diseño y en la estrategia que se planteó. Y la coalición expresa lo que expresa la sociedad argentina. La coalición no es producto de un decreto que la constituyó, es producto de decisiones de parte donde se evaluó que los sectores del campo nacional y social con una visión nacional del desarrollo privilegiaban la unidad del conflicto y ser parte de la diversidad de un espacio común. Por lo tanto, el presidente tiene como principal tarea, además de gobernar la Argentina, tomar las posiciones de cada uno de los sectores y convertirlo en propuestas legislativas. El presidente ha hecho esto, sin duda. Y ha demostrado tener la personalidad, el liderazgo institucional para materializar los requerimientos de todos los sectores y poder llevar este barco que es la Argentina conduciendo a lo diverso. Y me parece que la tarea del presidente es esa, es ser un eje de unidad, un eje convocante, un gobierno donde da muestras permanentes de ir hacia una mandelización, si querés vos, en términos de referencia histórica. El presidente tiene el mandato de ser prenda de unidad de la coalición y ergo esas fortalezas para ser prenda de unidad de los argentinos y llevarla a un destino común. Por lo tanto, el presidente, si ha demostrado algo, es capacidad de conducir lo diverso. Estamos en conversación con Julián Domínguez, dirigente del peronismo, expresidente de la Cámara de Diputados, entre tantísimos otros lugares donde ha estado, trabajado y lo hemos conocido. Comenzando a concluir, Julián, me posiciono un momento más durante tu rol como presidente de la Cámara de Diputados. Mismo hijo de los tiempos que corren, mayor acceso virtual a las comisiones y a los tratados y a las discusiones en el Senado y en el Congreso, en Diputados, algo que ya estaba presente hace bastantes años, pero ahora se ha masificado aún más. Hemos visto los roles de diferentes personas en la presidencia de la Cámara de Diputados. Si tuvieras, desde tu lugar, de tu experiencia, que describir tres, cuatro, los que quieras, atributos, formas que crees que un presidente de la Cámara de Diputados debe tener, ¿a vos cuál te gustaría seleccionar? Mira, a mí me parece que el presidente de la Cámara, no, estoy convencido, el presidente de la Cámara, a diferencia del presidente del Senado, es par de los diputados, por lo tanto tiene la función de hacer cumplir los procedimientos y los métodos de discusión y de debate de manera tal que la diversidad esté presente en los resultados legislativos. Y yo lo veo en Massa esto, yo creo que Massa lo ha hecho bien, Massa ha hecho una tarea enorme, ha cabalgado sobre un cambio de época y ha hecho una reforma tecnológica que permitió la participación de las voces de todos los sectores. Hubo resistencia al comienzo, como todo cambio genera, pero ha sido el instrumento que ha permitido que el Congreso esté funcionando. Otra conclusión clara es que en esta crisis el Congreso funcionó, por lo tanto me parece que este es un mérito que tiene el actual presidente de la Cámara y el actual presidente es miembro de una coalición, una parte de la coalición, no es miembro de parte del mismo partido y por lo tanto entiendo que se ha llevado muy bien la administración del gobierno de la coalición en la Cámara de Diputados y ha permitido un diálogo con todos los sectores, y me parece que esto está demostrado. El Parlamento argentino funcionó, funcionó sin conflictos públicos, funcionó como administrador y compensador de las diferencias, pero funcionó en pandemia, por lo tanto me parece que la tarea legislativa ha estado a la altura de los desafíos políticos que el gobierno le ha planteado. El éxito de un presidente de la Cámara finalmente termina siendo dos cosas, acompañar las prioridades que establece el Poder Ejecutivo y ser un compensador y administrador de las diferencias de toda la expresión política dentro de ese recinto, es la Cámara de Diputados por excelencia, Massa lo ha cumplido muy bien, a eso me parece que es un atributo de su propia personalidad, y me parece que su propio destino político-personal se juega como administrador de esa diversidad de los diferentes sectores y de las diferentes posturas que conviven en la Cámara de Diputados. Muy claro, Julián, ya una de las finales, hay una pregunta común que siempre hacemos en esta clase de entrevistas, y es entendible, muchas veces el invitado a la invitada le rehuye, obviamente en una respuesta hija del contexto, en plena pandemia, hablar de candidaturas, cargos, de cara a 2021, puede parecer osado, sin embargo nosotros seguimos haciéndola porque nos gusta y nos da muchísima curiosidad realmente, por un lado, tengo entendido, tenés una buena relación con diferentes integrantes del Frente de Todos, de la coalición, preguntarte si te encontrás próximo, abierto, es la palabra que vos prefieras, a un cargo en un futuro próximo, algún ingreso al propio gobierno desde el cargo administrativo, si preferís de momento no, o lo que fuere, y por otro lado, pecando de ser demasiado especuladores con la pregunta, pero si pensás en 2021, en las legislativas, algún plan, algún proyecto, algo en mente en torno a un año electoral? Mirá, lo primero, yo soy un agradecido del terrorismo, soy presidente de la Cámara, fui ministro, fui ministro de la provincia, fui intendente de mi ciudad, fui legislador, fui viceministro de defensa, fui vicejefe de gabinete, o sea, tuve un recorrido, el peronismo a mí me ha permitido, fui precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, todo lo que sentí que debía poner el cuerpo a la vocación a la cual uno ha servido, que es la política, lo he hecho y me he entregado por completo, entiendo que este tiempo es un tiempo de recambio generacional, yo estoy abierto, dispuesto para aportar todo lo que sea necesario por el bien de nuestro país y por lo que el peronismo necesite. En lo inmediato no figura en mi radar la función pública, estoy muy comprometido con el plan de la industria automotriz, un plan estratégico 2030, la industria automotriz es una industria global, necesariamente trabajar en la industria automotriz significa trabajar en relación a América Latina, en relación a Brasil, en relación a México, en relación a países europeos, países de Asia, hicimos una propuesta, cinco leyes que van a ser enviadas al Parlamento como base del acuerdo social del sector, estoy trabajando junto con el movimiento obrero y los movimientos sociales, en este plan de desarrollo humano integral que fue presentado a la sociedad, de hecho hoy en el día de hoy tenemos una reunión con el rector de la UBA para presentarle los objetivos y requerir su opinión, por lo tanto siento que el lugar de aporte a nuestro proyecto político hoy no pasa por lo público, de todos modos la política es vocación y la vocación supone un llamado, y si soy convocado después en su momento lo veré, no forma parte de mis prioridades personales en este momento, pero quiero que al país le vaya bien, quiero que al gobierno le vaya bien, y uno cuando abraza esta vocación no la abraza pensando en sí mismo en el curso de honor a un personal, lo abraza sirviendo a los intereses de los cuales sueña, que cree que es lo mejor para su país y para su propia vida, por lo tanto lo que el destino vaya marcando, uno es hijo del destino, uno abraza la política y se entrega de tiempo completo, me parece que el gobierno lo está haciendo muy bien, creo que tiene cuadros extraordinarios, a mí me alegró muchísimo la llegada de un intendente como Jorge Ferraresi, me parece que los intendentes le aportan el sentido práctico al gobierno, y están cerca de la demanda de la gente y de la sociedad, particularmente el intendente Ferraresi tiene sentido común, tiene mucho profesionalismo en la gestión, tiene mucha rigurosidad, es un hombre de palabra y un hombre de gestión, y me parece que creo que este tipo de dirigentes que han pasado por la función y la gestión municipal, al gobierno le hacen mucho bien, yo me siento absolutamente representado en la gestión de este gobierno. Julián, primero, de nuevo lo dijimos al principio, es una nota que hace tiempo teníamos ganas de hacer, y sabemos que es un año demencial, un año donde realmente los días no dan abasto, el hecho de hacerte un momento, charlar, intercambiar, realmente es invaluable, permitimos extender el agradecimiento a Ezequiel, al equipo de prensa que nos enlazó efectivamente, y bueno, por último, al momento de despedirte, las perspectivas de estas fiestas tan particulares, estas fiestas atravesadas por una pandemia, y peronistas al mismo tiempo, la expectativa es buena, es optimista, ¿con qué mensaje te gustaría despedirte? Yo soy optimista por naturaleza, creo que, primero le diría, cuidémonos a la audiencia, cuidémonos todo para cuidar a nuestro prójimo, y para cuidar a la patria, que este virus tan agresivo no nos lleve más familiares, no nos lleve más seres queridos, no nos lleve más argentinos, y por otro lado, que trabajemos juntos para construir una sociedad de hermanos, en la medida que nos hermanemos en objetivos comunes, vamos a tener la posibilidad de volcar nuestras mejores energías para que al país le vaya bien. A ustedes que tengan la mejor fiesta que permite todo este escenario complicado de COVID, y que el año que viene podamos realizar las cosas que nos quedaron pendientes, los argentinos cuando nos proponemos desafíos, somos buenos, tenemos capacidad, y en el 2021 vamos a tener la oportunidad de recuperarnos y que muchos hermanos nuestros vayan saliendo del dolor, de la postergación y de las dificultades que nos ha llevado este año tan duro. Que así sea, Julián, que así sea. Muchísimas gracias, un muy buen cierre de año. Será hasta la próxima nota, hasta el próximo reportaje. Un fortísimo abrazo desde aquí. Hasta cada momento, gracias. Muchísimas gracias, Julián. Domínguez, una muy linda nota, una nota muy completa. Hemos atravesado todos los ecosistemas del panorama político argentino en el exterior, en la interacción entre el gobierno y la sociedad, y en el interior del gobierno. Una nota que hace banda, teníamos ganas de hacer, y ha sido posible, de nuevo, un año sumamente dificultoso, donde todos andamos a mil, y tener la chance de intercambiar, charlar con gente referente de la política nacional, es un alegrón. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.